Gracias a Dios porque son de regreso aquí en el país y porque están, digamos, relativamente bien a pesar del viaje que acaban de hacer, reiterarles el deseo que tenemos como gobierno de la república de apoyarles, de atenderles y de generar aquí las oportunidades que ellos buscaron en otro lugar y que son bienvenidos aquí a su tierra para que podamos de manera conjunta, trabajar y buscar estas oportunidades para ellos. Son varias familias que vienen con discapacidad y van a ser inmediatamente atendidos aquí en estas instalaciones que se han preparado para poderles dar las mejores condiciones, primero atención médica, hacer sus procesos migratorios, hay un equipo de la Secretaría de Desarrollo y Instrucción Social listo para apoyarles y poder identificar esas necesidades. Pero también estamos preparados ya para recibir a todos los buses que están ya de hecho en ese momento ingresando vía Corinto en la aduana de Corinto y que son trasladados al centro de atención a los mirajes retornados en Omoa, donde esperamos para el día de hoy más de 11 buses que están llegando con una cantidad importante de compatriotas que están siendo ya retornados, que están siendo atendidos y que se suman a los más de 2.000 que retornaron ya en los días anteriores. Yo tengo hermanas en Estados Unidos y tres de ellas han muerto allá porque allá se fueron a prostituirse porque allá no hay trabajo, allá cuesta la vida, allá aturra la vida en Estados Unidos. Mis hermanas son las que fueron a buscar el SIDA, el DIH, fueron a buscar a otros países. Ya no estamos como la vida de antes en Honduras que los huevos valían 5 centavos, ¿ahoy cuánto valen? ¿Ah? Hoy cuestan, miren, sin mentirle, hago ya hasta las 6 pesos cada huevo. Oiga, el gobierno de Honduras les está proporcionando buses para que regresen. Que ese chingado panzano no los ha dado nada, nada, ni un 5. ¿No se regresarían ustedes ahorita para Honduras? No, no, lo que queremos es que lo quiten de esa presidencia. En realidad, esa es una mierda, completamente mierda. Ay, dicen que los Estados Unidos le mandó 20 mil millones para que le ayude a los pobres.